Hola a todos, yo soy Frank. ¿Quieres saber las 10 curiosidades que tienes que conocer sí o sí antes de ver la serie del Señor de los Anillos? Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Ey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? El Señor de los Anillos hizo récord en la historia del cine y también en la literatura. Pero amigo mío, la saga de Tolkien vuelve a estar de actualidad. Fue todo un éxito en los años 80 cuando se publicaron los tres libros. También fue un éxito cuando se crearon y se estrenaron las películas. Y ahora a día de hoy está en boca de todo el mundo porque va a salir la serie del Señor de los Anillos. La cual no tengo ninguna duda que será una de las mayores series de la historia. Y es cierto que aún queda un montón de tiempo para que podamos ver la serie. Porque ahora está en proceso de producción, se tendrá que grabar, se tendrán que montar los capítulos y luego llegará a nosotros. Mínimo hasta 2021 finales o 2022 no creo. Pero como yo sé que muchos sois unos perros del infierno y solo visteis las películas y no os habéis leído los libros. Te voy a contar 10 cositas que te van a venir muy pero que muy bien. Y que te van a preparar para que cuando veas la serie pues seas uno de esos fans que se lo saben todo, todo, todo y te pueden responder a cualquier cosa. ¿Quieres saber 10 curiosidades sobre el Señor de los Anillos que estoy 100% seguro que no conocías? Pues como siempre te digo, si el destino te ha traído hasta aquí, pues oye, pues será por algo. Así que ya que estás, pues regálenme un buen like y no se te vaya a olvidar compartir el vídeo. Suscríbete si no estás suscrito y prepárate porque vamos al lío. Aragorn tiene 87 años. Y dirás, pero Fran, si aparenta tener como mucho 40, ¿cómo va a tener 87? Pues sí, amigo mío, el hombre es viejo como el sol. Aunque es cierto que no lo aparenta. Y no lo aparenta porque su descendencia es Númenoreano. Te invito por favor a que repitas Númenoreano muchas veces. Verás tú el trabalenguas que se te lía en la boca. Me ha costado chinglos decirlo. O sea que él proviene de Númenor. Y estos individuos pues tienen una vida muy larga. Lo que les permite pues parecer más jóvenes de lo que en realidad son en años. En comparación obviamente con un ser humano normal. Las águilas no podían llevar a Frodo. Seguro que cuando viste El Señor de los Anillos dijiste, a ver, pero si Gandalf tenía como amigas a un montón de águilas, que las llamaba y venían corriendo, bueno, venían volando, ¿por qué no montó a Frodo en una de ellas y lo mandó al monte del destino y allí tan tranquilamente pues él fue y tiró su anillo? Así pues oye, muerto el perro pues se acabó la rabia rápido. Es cierto que si la cosa hubiese sido así las películas hubiesen sido un bodrio porque eso habría acabado a los 10 minutos de empezar. Pero parece ser que esto es imposible y tiene una gran explicación. Y es que Gandalf le entregó el anillo a Frodo porque él es un hobbit. Y los hobbits son las personas más bondadosas y más piadosas que hay en el mundo. O sea que son muy difíciles de corromper tan fácilmente con el anillo único. Aunque bueno, luego al final pues se corrompen un poquito. Y si Frodo llevando el anillo se hubiese montado en una de esas águilas, pues esas águilas que no son tan bondadosas ni tan buena gente, pues corriendo se hubiesen corrompido muchísimo. ¿Y qué hubiesen hecho? Pues ir volando a llevarle el anillo único a Sauron. Cosa que tampoco queríamos y que la película hubiese sido muy distinta si eso hubiese pasado. Pero amigo mío Gandalf lo sabía y por eso no lo hizo así. Aunque nosotros pensáramos que eso era un agujero grandísimo en la trama. Si es que es lo que pasa cuando tú te inventas una historia que todo tiene explicación porque te la puedes inventar perfectamente. El anillo fue idea de Sauron. Y es que Sauron fue el responsable de forjar todos los anillos. En las películas pues dejaron ese detallito sin contarnos. Y dirás, pero Fran, ¿por qué hizo esto este hombre? Pues muy sencillo, porque si él encargaba la creación de todos esos anillos, por eso luego se creó su anillo único para gobernarlos a todos. El tío era muy listo, lo tenía todo muy bien pensado. Pero tuvo un contratiempo y es que los elfos dijeron, mira, nosotros no queremos tus anillos. Así que se forjaron los suyos propios, así que Sauron pues no tenía control sobre ellos. Pero que vamos, que a los hombres y a los enanos los pudo controlar y corromper como quiso. Gandalf estuvo estudiando el anillo un montón, pero un montón de tiempo. Cuando Gandalf vio el anillo de Bilbo, él se dio cuenta de que ese anillo era un poquitín turbio. Que eso tenía que tener magia negra, porque eso es que no era mucho de fiar. Así que se lo dejó a Frodo y él se fue a Minas Tirith a estudiarlo. Y esto así ocurre en la película, pero nos dan a entender que pasan como unas semanas, unos meses. Pero es que en el libro te lo explican y no pasan unas semanas y unos meses, sino que pasan 17 añazos. ¡17! Y luego vas tú quejándote de que tu carrera universitaria dura como 4 o 5 años. Si este hombre estuvo 17 años de su vida estudiando un anillo. ¿Son realmente los elfos del Señor de los Anillos como los vemos en las películas? Según aparecen en las películas, los elfos son predominantemente rubios, súper guapos, súper elegantes, con sus ojos azules y sus orejitas puntiagudas. Son la mar de finos. Pero es que resulta que Tolkien en los libros no describe nunca ningún elfo así como los vemos en pantalla. Son totalmente distintos. ¿Son ciertos los paralelismos entre la historia de la Segunda Guerra Mundial y lo que es el Señor de los Anillos? Pues para muchos lectores la obra del Señor de los Anillos es una metáfora de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero esto Tolkien en su vida lo desmintió un montón de veces. Él odiaba que comparasen su obra con esta gran guerra. Y es más, como siempre decía, pero si yo empecé a escribir la novela en 1936 y la Segunda Guerra Mundial fue después, ¿cómo iba a hacer ese hombre un símil de lo que todavía no había vivido? Pero que según él, nada. Que no se parece en nada a su obra. ¿Qué es realmente el Palantir? La historia del Palantir no se explica nada en las películas. Parece así como una bola de cristal que te puede conectar con otra persona que tenga otra. Pero en realidad el Palantir es algo más complicado, porque te puede mostrar imágenes del futuro. ¿Pero cuál es el problema? Pues que cada persona que vea el Palantir puede interpretar las imágenes que está viendo como le dé la gana. Así que igual tú lo miras y ves un futuro y yo lo miro y veo otro. Todo está en la interpretación de cada cual. Así que en verdad tampoco te puedo decir mucho para lo que sirve. Porque si yo lo miro y te voy a decir lo que me parezca a mí en gana, pues dime tú a mí. El destino de Saruman. En el retorno del rey, Saruman muere apuñalado y tirado por Grisma. Vemos que lo apuñala y luego pues lo tira de la torre de Isengar. Y el pobre Saruman, bueno el pobre no porque se lo merecía bastante, pues cae y se acaba muriendo. Pero en el libro la vida de Saruman es un poquitín más larga y hace muchas más cosas. Porque cuando parece que toda la historia ha acabado y los hobbits vuelven a la comarca, se dan cuenta de que Saruman ha esclavizado a todos los hobbits que habitaban allí. Aunque bueno, el destino del Saruman, de los libros y de las películas es el mismo. Porque en el libro también acaba siendo apuñalado por Grima. Así que oye, pues acaba un poquitín antes o un poquitín después, al final pues acaba muerto y apuñalado. ¿Cómo es Sauron en realidad? Nunca te lo has preguntado, o sea, tú ves a Sauron en las películas y tú dices ¿Cómo es ese hombre o cómo es esa cosa debajo de toda esa armadura? Pues lamento decirte que si te lo has preguntado no hay respuesta. Porque nadie pero nadie sabe cómo en realidad es. Porque ni en las películas se describe ni en los libros tampoco, o sea que no tenemos material de dónde tirar. Pero bueno, siempre te lo puedes imaginar y pues le puedes poner la cabeza que tú quieras. Y por último, ¿el ojo de fuego aparece también en los libros? Pues no, el ojo de fuego de Sauron se lo inventaron para las películas. En los libros no aparece nada así encima de ninguna torre. Esto lo hicieron en las películas pues para que tuviéramos la sensación constante y que los personajes pues corrían peligro porque Sauron siempre estaba ahí observando, siempre estaba presente. Y así pues en las películas pues lo vemos ahí encima de la torre, vigilando que está al acecho, a la espera de reencontrarse con su mayor tesoro. Bueno, el suyo y el de un montón de gente más por ahí porque todo el mundo parece que quiere el anillo. Estoy seguro de que si no te habías leído los libros estos 10 datos te habrán dejado a cuadros. Pero a ver amigos, lo que pasa cuando nos vemos las películas y no nos leemos el material original del que provienen. Pues que hay un montón de detalles que oye, que nos perdemos y que no sabemos. Y que son la más de interesantes. Y muchos de ellos pues hacen que entendamos muchísimo mejor lo que estamos viendo en la gran pantalla. Así que son cruciales, pero oye, no todo el mundo le gusta leer y no todo el mundo tiene tiempo de leerse todos los libros que salen en películas. Pero tú por eso no te preocupes que mientras esté yo aquí, intentaré traerte todas las curiosidades que existen y que puede ser que sean interesantes para ti y que no lo sepas. Así pues nunca, nunca, nunca estarás desinformado y nunca, nunca, nunca te pillarán de nuevas algunas cositas. Porque me tendrás a mí para informarte. ¿Y tú, te has leído los libros del Señor de los Anillos? ¿Sabes alguna curiosidad que aparece en los libros y que es fundamental para entender algo de las películas y que yo no he dicho? Déjamelo todo por aquí abajo que tú ya sabes que estoy deseando de leerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás, pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar compartir el vídeo y por supuesto, si no estás suscrito, venga, suscríbete y activame la campanita para estar enterado de todo, todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.